Estamos muy contentos con estas dos adjudicaciones, estas dos entregas, en realidad una Ford Ranger y una Pick Up justamente están siendo entregados a sus adjudicatarios, así que bueno, realmente la felicidad es enorme para nosotros, ¿no? En la cuota 10, me la saqué. ¿Ya tenía vehículo? Sí, tenía uno chiquitito. ¿Y viene bien esto? Sí, viene bastante bien, sí. ¿Se va a quedar con la camioneta? Y sí. La verdad, muy contento, algo que no lo esperábamos y llegó de sorpresa, muy contento. Yo en realidad gané un Ford Fiesta, pero hice una diferencia y me saqué una forrancia. Más o menos en 20 cuotas creo que saqué ya el auto. En este caso, estas dos familias de acá de la localidad de Rawson, estamos haciendo entrega de dos camionetas realmente hermosas, que no la pagan más, que eso es lo más interesante también, adjudicaron en cuota realmente baja, porque estamos hablando de cuota 10 y cuota 20, nada más. Así que bueno, la gente que está escuchando, está viendo en este momento, los invitamos a que se sumen con nosotros, y ya que bueno, por supuesto, los ejemplos están dados en la calle y estamos entregando muchos millones mensualmente, sí, en lo que son adjudicaciones. Así que lo único que tienen que hacer es sumarse con nosotros y ser futuros adjudicados de vehículos cero kilómetros, como estamos haciendo en este caso, o también dinero en efectivo y por supuesto también pueden suscribirse en lo que son nuestras viviendas, viviendas Bahía Blanca, y si la adjudican automáticamente también la dejan de pagar. Simplemente tienen que ser mayores de 18 años, con DNI en mano, no pedimos recibo de sueldo, garantía, absolutamente nada. Simplemente las ganas de ahorrar, de concretar los proyectos, sí, de tener su auto cero kilómetro, dinero en efectivo, como decía antes, y dejar de pagar alquiler, porque realmente en estos tiempos de la mano de autocrédito lo pueden llegar a realizar. Así que los invitamos a que se comuniquen con nosotros mediante el número de teléfono 154017611, sí, para que nosotros lo podamos asesorar sin ningún tipo de compromiso y realmente les va a encantar la propuesta. Gracias. 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 Gracias.